Ha pedido usted, señora delegada, sentido común, rigor y fortaleza política. Bueno, voy a intentar hacer una intervención con sentido común, con rigor y con fortaleza política, porque dice usted que es el turno de la política. Bien, es el turno de la política. Pero el turno de la política empieza diciendo todo. No le voy a decir que usted mienta, digo que usted hay cosas que oculta. Y ha ocultado una palabra que es clave en todo este asunto, que se llama privado. Ha tenido usted aquí cuatro minutos y no nos ha dicho que lo que usted pretende con este plan especial es que la finca de Torrearias, en lo que concierne a las edificaciones, no al parque público, sea dotacional, privado, para uso educativo. Privado. Mire, el diccionario de la Real Academia es muy explícito respecto a lo que significa privado. Son, atienda todos estos sinónimos. Íntimo, secreto, individual, reservado, personal o particular. Tome nota de dos especialmente. Reservado. Reservado quiere decir que no es para todos o particular. Quiere decir que no es general. El antónimo de privado es público. Mire, para empezar, aquí hay una vulneración del espíritu del acuerdo que se firma en 1986. Por cierto, no con el alcalde Tierno Galván, sino con el alcalde Juan Barranco, señor San Juan Benito. Decía el convenio que se firma que los que cedían es su voluntad que pasen a ser definitivamente del municipio de Madrid para la utilización común de todos los madrileños. Común de todos los madrileños, no de algunos madrileños. Cuando se cumplan las previsiones que aquí se pactan. Las previsiones eran el fallecimiento de las dos personas. Ya se han cumplido las previsiones y ahora estamos obligados a efectivamente ordenar el ámbito para la utilización común de todos los madrileños. Ahora hay que planear, señora delegada. Y el planeamiento nos dice con claridad lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer es analizar a fondo las necesidades de aquel lugar donde el planeamiento va a tener lugar y en función de ellas tomar decisiones razonadas y motivadas. Aquí no acaba el viaje, señora delegada. El viaje va a ser que dentro de unos días se establecerá un convenio en virtud del cual cederán ustedes por 75 años o por 50. Me da igual ese uso por 50 o por 75. Es decir, nos olvidaremos a un futuro estratégico de la Quinta de Torre Áreas. El parque será público, como no puede ser de otra manera, y las edificaciones serán privadas. Serán privadas. Es decir, no serán para disfrute de todos los madrileños. Usted se ha dado muchísima prisa, señora delegada. Muchísima. Hace unos meses, seis exactamente, decía usted que ignoraba lo que le iba a deparar el futuro. No. Usted no ignoraba hace seis meses lo que le iba a deparar el futuro. Lo sabía perfectamente, más aún. Ha encaminado todo hacia ese futuro. Lo ha encaminado todo en esa dirección. El problema de la ciudad no es que el Madrid que tenemos no se parezca al Madrid que queremos. No ese es el problema, señora delegada. El problema es que el Madrid que queremos está cada vez más alejado del Madrid al que vamos. ¿Qué modelo de ciudad hay detrás de esto? Una ciudad menos justa. Una ciudad menos compartida. Muchas gracias, don Marcos. Una ciudad hecha menos para la gente y con la gente. Se lo digo con una palabra radical. Una ciudad, señora delegada, cada vez menos decente. Muchas gracias, don Marcos. Señora delegada. Muchas gracias, señor presidente. Señor Palacios, estamos efectivamente haciendo una valoración política. El plan sirve para abrir el parque al público y darle contenido, conforme al Plan General de la Ordenación Urbana, a las edificaciones existentes, sea el uso de gestión privada o de gestión pública. Estamos cumpliendo con la legalidad. Don Marcos, no hay nada más ejemplar que el ejemplo. Ustedes, todos ustedes, cuestionan la palabra privado. Es lo que les choca. Su flamante secretario general luce en su currículum el haber completado su formación con un máster impartido por la misma universidad privada que se ha interesado por Torrearias. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no le reprueba a usted? Y dicen, no, los militantes del Partido Socialista no pueden ni cursar estudios. De verdad, no hagamos demagogia con los temas que no necesitan ningún tipo de demagogia. Bien. Señora delegada, por favor, si son tan amables en el público, se tienen que retirar los carteles. ¿Tienen que retirarlos? Tienen que retirarlos o tendrán que abandonar el pleno. Señora delegada, por favor, si quieren permanecer aquí, tienen que dejar los carteles. Muchísimas gracias. A los tres portavoces les digo lo que decía en la primera intervención. Más rigor y menos demagogia. Más realidad y menos populismo. Más vecinos de verdad y menos defender a quienes no lo son o a quienes dicen serlo escondidos detrás de pasamontañas virtuales. Señora alcaldesa, señor presidente, señoras y señores concejales, llegados a este punto les pido unos segundos de atención para que escuchen bien lo que les voy a leer. Porque es literal, pasamontañas virtuales. Por favor, abro comillas. Si me dejan hablar, señora Porta, si no sube usted a la tribuna, dígale usted a don Marcos que le ceda el uso de la palabra. Señoras y señores concejales, señora alcaldesa, les ruego que escuchen bien lo que les voy a leer. Que les voy a leer porque es literal. Abro comillas. Podemos, San Blas Canillejas, acta de la reunión del círculo del día 19 de junio de 2014. Es decir, antes de ayer. Peporro se encarga de hacer una pequeña introducción para la gente nueva de lo que es la quinta de Torre Arias, pasando a continuación a comentar que el servicio de jardinería será cargo de los jardineros municipales y no de una empresa privada como pretendía el ayuntamiento. La intervención del ayuntamiento es abrirlo para julio. Se informará a los vecinos, subirá a una inauguración para hacer una concentración el mismo día. Se llegó a un acuerdo entre las formaciones políticas de no hacerse visible en las concentraciones e ir como meros vecinos. Y vuelvo a repetir, pasamontañas virtuales. No me lo invento yo. No me lo invento yo. No me lo invento yo. Y si ustedes quieren comprobar esto, entran en la página web. Se lo vuelvo a repetir. Se llegó a un acuerdo entre las formaciones políticas y Podemos de no hacerse visible en las concentraciones e ir como meros vecinos. Jamás he visto un intento de manipulación más repugnante que este. Vecinos camuflados, tácticas de guerrilla urbana, antisistemas infiltrados en concentraciones. Señores concejales de la oposición, su no a este plan especial es un sí a esta forma inmunda de ejercer la democracia. Ustedes sabrán con quién quieren salir en la foto. Nosotros tenemos claro con quiénes estamos de verdad. Guarden silencio, por favor. Muchas gracias, don Ángel, por favor. Guarden silencio, guarden silencio. Don David, si quieren añadir algo, o las personas que hayan intervenido, sería lo razonable. Don David, dígame. Señor presidente, el Grupo de Unión Policía y Democracia, por favor. El Grupo de Unión Policía y Democracia quiere manifestar su rotundo rechazo a los términos, adjetivos, descalificativos que ha utilizado doña Paz González. Señor presidente, es usted el que tiene que guardar las buenas formas, la autoridad y creo que se le ha ido a la mano bastante. Queremos manifestar nuestra protesta. Muchas gracias. Muchas gracias, don David. Don Jaime. Si en la misma línea que ha dicho don David Ortega me parece que llamar de alguna manera terroristas a los vecinos, llamar terroristas a los partidos políticos democráticos es faltar a lo que ha sido el espíritu de la transición y lo que es un comportamiento decente. Me parece absolutamente indecente lo que ha dicho la delegada hoy aquí y le pido, y le pido, por favor, que retire esas palabras. Por favor, doña Paz. Gracias, don Jaime. Guaren, silencio. Don Ángel Pérez, por favor. Voy a decir que me sumo al rechazo que han expresado los otros dos portavoces y, evidentemente, no voy a calificar para dejar claro que todos no somos iguales ni vamos a ser iguales. Muchas gracias. Por último, señora delegada. Sí, señor presidente. A mí me gustaría que los portavoces de los grupos políticos aclarasen a la ciudadanía si han llegado a algún tipo de acuerdo para que Podemos encabece reivindicaciones ciudadanas, aunque no sean las que les corresponden en su distrito y en sus barrios. ¿Sí? Muchas gracias. Señora delegada. Don David. Don David. Don David. Muchas gracias. Muchas gracias. Sometemos, por favor, guarden silencio. Recuperemos la tranquilidad. Sometemos a votación esta propuesta por parte de UPyD. En contra. Gracias. Izquierda Unida. En contra. Gracias. Partido Socialista. En contra. Y a ver si el presidente modera también, que tiene usted la labor de moderación. Perdone, gracias. Muchas gracias. Partido Popular. A favor. Muchas gracias.